A partir del momento que usted queda como capturado, ¿listo? Tiene derecho a guardar silencio. Digo, aquí, aquí, mi hijo. Sí, señor. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene uno, esto le va a proporcionar uno de oficio. Tiene derecho a informarle a algún familiar sobre su aprehensión. Aquí están los dos familiares, los cuales están quedando enterados de la captura. ¿Listo? Tiene derecho a guardar silencio. Que las manifestaciones que hagan podrán ser un saliente contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente. Gracias. 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 Gracias.